¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos con otro nuevo capítulo de este Euro Auser, que hemos empezado ya la temporada, si no recuerdo mal, la quinta temporada con el Auser, que en los anteriores capítulos me confundí, no era ni la tercera ni la cuarta temporada esta, sino la quinta, ya vamos a comenzar. Y bueno, pues tras el varapalo que supuso el primer partido contra el Mónaco, que fuimos claramente barridos del partido, pues bueno, luego hemos cogido otra vez un poquito la senda del Auser, que venía jugando de manera muy bien, y llevándose los puntos y bueno, pues creo que hemos mejorado un poquillo, ¿no? O sea que vamos a ver los partidos que hemos jugado hasta el momento y bueno, pues antes de meternos en materia como siempre, pues bueno, dar un agradecimiento enorme a la gente que se ha suscrito al canal, a la que estaba suscrita, por supuesto, y bueno, y animar, pues mucho a la gente que no está suscrita, pues a que se suscriba al canal, que bueno, que yo creo que así ayudaríamos a crecer el canal entre todos y bueno, sería mucho más entretenido, ¿no? Y bueno, también decirles que no se os olvide de activar la campanita que les proporciona YouTube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise, que si les gusta el vídeo que les voy a mostrar a continuación, pues que lo compartan, que comenten y que dejen un super like, que eso siempre es de gran ayuda. Y bueno, pues ahora sí, pues vamos a meternos ya en lo que es un poquito la materia del vídeo de hoy, ¿no? Bueno, en un primer momento, pues bueno, vamos a ver lo que es las competiciones en la UEFA Europa League, creo que si no os he dicho los emparejamientos que nos ha tocado, pues bueno, hemos entrado en el grupo E con el Roma de Italia, el Krasnodarck y el Fenerbahce turco. Es un equipo, es un grupo que bueno, a priori, pues el más poderoso tendría que ser la Roma y tendríamos que jugarnos, yo creo, entre el Fenerbahce y el Auser, pues el segundo puesto, pero esto siempre es todo en teoría, porque luego ya sabéis que nunca se puede fiar de los grupos y de los equipos que te toquen, ¿no? Siempre vas con una pequeña base de, pues los rangos que tengan de equipo y como sean los equipos, pero luego, pues siempre puede dar cualquiera de ellos la sorpresa. Y bueno, pues sí, en cuanto a la League One, como podemos ver, pues bueno, vamos en séptima posición. Hemos jugado cinco partidos, dos ganados, uno empatado y dos perdidos, con una diferencia de 13 goles a favor, 11 en contra y dos goles, con siete puntos. Pues ahora mismo acabamos de empezar y bueno, pues no vamos ni muy mal ni muy bien, o sea, de momento, pues vamos bien. Si nos vamos al programa, pues bueno, el último partido, como digo, que fue un partido para olvidar, el 3-7 que nos marcó, o el 7-3 que nos marcó el Mónaco. Y bueno, pues luego, el siguiente partido, jugamos en casa contra el Dijon y bueno, pues este partido lo ganamos cómodamente, 5-1. Bueno, pues vemos que aquí, pues marcó un gol en propia meta, Giorgi Makarice en el minuto 9. Después, Florian Ageu en el 17 hizo el 2-0. En el 38, Janis Salibur hizo el 2-1, pero bueno, muy seguidamente, perdón, Florian Ageu en el 40 marcaba el 3-1. Arturo Calabres en el 66 marcaba el 4-1 y luego ya en el minuto 70, Mirama Toure, pues marcaba el 5-1 definitivo. Pero aquí las formaciones que saqué, pues bueno, saqué la 4-1, por así decirlo, o 4, no sé cómo llamarla esta, 4-5-1 podía ser. Una táctica nueva que puse, porque bueno, sí que es verdad que empecé a jugar con la 4-2-3-1 que, pues me había recomendado nuestro amigo Diego. Pero bueno, hubo unos partidos, por ejemplo, en el del Mónaco, que ni con la defensiva ni con la normal, pues hicimos un partido desastroso. Yo opté por cambiarla a esta y bueno, de momento, por los partidos que hemos jugado con esta, no nos ha ido nada mal. O sea que bueno, pues vamos a tener ahí entre 3 y 4 tácticas que podemos ir cambiando a lo largo de la temporada según nos vaya yendo, ¿no? Ellos me sacaron la 4-2-3-1 y bueno, pues luego los datos del partido, pues vemos que fue muy igualado un poquito en cuanto a los disparos. 13 en los otros, 14 ellos, a puerta 5 cada uno. Yo, pues fíjense, 5 tiros a puerta, 5 goles, más efectividad imposible. Por sesión, tuvimos un poquito más nosotros, 57% de nosotros, 43 ellos. Y bueno, pues luego ya sí que en calificación, pues un 8-8-30 en los otros, un 6-61 ellos. Aquí, pues bueno, vamos a poner los datos del Auser, aquí los datos del Dijon y bueno, pues podemos ver que aquí el jugador del partido fue Arturo Calabresi, con una ocasión clara, un pase clave y una asistencia con un 9. Y bueno, pues luego también Carmona con un 9, Cristaldo con un 9, pues hicimos bastantes buenas calificaciones en total, ¿no? Y ellos, pues bueno, vemos que solo aquí, pues Salibur fue el que tuvo el 8-3, que fue, pues un poquito el que... El que estuvo a la altura del partido, ¿no? Vamos a ver ahora los goles que marcamos y como digo, pues una victoria bastante cómoda ante un rival que bueno, en teoría, pues era más inferior a nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a ver, vemos como aquí David Carmona para Cristaldo, Cristaldo va a centrar y bueno, pues ahí, fíjense, pues el mismo portero se la mete, ¿no? Aquí, bueno, pues otro pase de Carmona para Cristaldo, de nuevo Cristaldo va a centrar y ahí Ajeu marcaba solo el gol del equipo, ¿no? Aquí, pues viene el gol suyo, fíjense, ahí para Nelson, Nelson ahí de primeras para Salibur y Salibur sin dejarla caer marcaba el 1-2. Y aquí, fíjense, que pase meten a Ajeu y Ajeu, pues no fallaba el 3-1, marcábamos, aquí Luis para Carraza, Carraza de nuevo para Morgan, Morgan, fíjense, ahí para Ferro, Ferro que no sabe lo que hacer y ahí Calabrezzi, pues marcaba el gol para nosotros. Y aquí, pues fíjense, aquí Carraza para Morgan, Morgan tiraba, la daba a un defensa, se le caía el Touré y Touré ahí solo, pues marcaba el 5-1. Después nos enfrentábamos frente al Lille, partido que a priori pensaba que iba a ser un poco más difícil de lo que nos fue, pero bueno, ganamos cómodamente, 0-3, con goles de Lewis Morgan en el 9 y Florena Ajeu en el 25 y en el 72 de penalti. Aquí, bueno, la formación que sacamos, yo saqué la misma, ellos me sacaron la 4-2-3-1 y bueno, los datos del partido, pues 8 disparos tiraron ellos, 7 nosotros, a puerta ellos uno y nosotros 6, posesión 51 para nosotros, 49 para ellos. Y luego en global, la calificación media, 6-54 para ellos, 7-53 para nosotros. Aquí, jugador del partido fue Franco Cristaldo, que en estos primeros con pases de temporada me está haciendo unos partidos impresionantes. Con dos ocasiones creadas, dos pases claves y dos asistencias, con un 8,9. Luego después, pues Florena Ajeu con un 8,6 y dos goles. Morgan con un 7,5 y un gol. Lewis con un 7,5. Que bueno, también de momento, pues, Miguel Luis está haciendo, pues, buenos partidos también. Bien, y bueno, en teoría y en general, pues, casi todos pasando del 7, muy buena calificación. Ellos, como veis aquí, pues, no tuvieron su día y, bueno, pues, tuvieron calificaciones muy, muy pésimas. Y bueno, pues, vamos a ver los goles del partido y, bueno, pues, otro partido que ganamos cómodamente y, bueno, pues, muy, muy bien, ¿no? Jugando el equipo, muy bien. Bien, aquí vemos como Carmona para Cristaldo, Cristaldo, fíjense que centro y ahí Morgan de cabeza, entrando desde atrás, marcaba el 1 a 0. Hay de nuevo Carrasa, Carrasa para Luis, Luis, fíjense para Cristaldo, qué buen pase. Cristaldo la mete ahí y Ajeu marcaba el 0 a 2 para el conjunto del Auser. Y aquí, pues, bueno, el 0 a 3 de penalti marcaba Ajeu y, bueno, pues, otra victoria para nosotros. Después nos enfrentamos frente al Olympique de Lyon, que en esta ocasión iba el primero y, bueno, pues, sí que es cierto que tuvimos muy, muy mala suerte porque, bueno, sí es verdad que nos marcaron ellos en el minuto 11 por mediación de Memphis, pero en el 86 Mohamed Yatara empataba el partido porque estábamos jugando y presionándolos muy bien, pero, bueno, luego, justo después, dos minutos después de que empatara Mohamed Yatara, pues, Housen O'Houar en el 88 marcaba el 1 a 2 definitivo. Yo, para mí, creo que hubiese sido lo más justo un empate, aunque, bueno, sí que es verdad que en el minuto 62 falló Joel Campbell un penalti, pero lo más justo hubiera sido un empate, yo creo, para mí, vemos que, bueno, aquí, en cuanto a las formaciones, volví a sacar la misma y ellos me sacaron la 4-3-3 y, como digo, pues, creo que tuvo que ser lo más lógico o lo más, yo creo, justo un empate, ¿no? Aquí vemos que disparos, tiré yo 12 disparos, ellos 14, apuerta yo 5, ellos 6, posesión 45, nosotros 55, ellos, y luego, en cuanto a calificación, 6, 84, nosotros 7, 17, ellos. Aquí nosotros, pues, bueno, Cristaldo tuvo un... siguió teniendo un gran partido con un 8,2, tres ocasiones creadas y cuatro pases claves, después, pues, Luis con un 7, con Doha también con un 7, y Yatara con un 7,1, un empate clave y un gol. Aquí ellos, pues, bueno, Munir fue el jugador del partido, con tres ocasiones creadas, cuatro pases claves y una asistencia, con un 8,4. Después, por Memphis, Depay, con un 8,3 y un gol. Y, bueno, pues, luego aquí vemos que Endombele un 7, López un 7, Awar un 7,2, y, bueno, pues, lo que digo, yo creo que lo más justo hubiera sido que hubiéramos quedado empates. Pero, bueno, nos ganaron en el último minuto, los últimos minutos, y, bueno, pues, hay que nos colar. Aquí, fíjense que golazo de Memphis, Depay, de falta, un golazo que no pudimos hacer nosotros nada, y aquí, bueno, iba a venir el empate nuestro. Fíjense, Cristaldo, buen pase para Alleu, Alleu que iba a centrar, y ahí Yatara en el primer palo, se adelantaría y marcaba el 1-1. Y, bueno, y muy seguidamente, muy seguidamente, que yo creo que fue lo que nos mató, fíjense que contra de ellos, Munir, se va a ir, va a ver ahí que se adelanta Awar, y Awar ahí, pues, siendo el más listo y adelantándose a la defensa, pues, marcaría el 1-2 definitivo. Y, bueno, pues, en el último partido que hemos jugado fue contra el Nizza, y, bueno, pues, aquí también un empate que, bueno, que igual, pues, podíamos habernos ganado nosotros, porque también jugamos bastante mejor que ellos, pero, bueno, marcamos nosotros en el 26 por mediación de Florian Alleu, y en el 44, justo casi cuando se estaba ganando la primera parte, pues, Costiña nos empataba el partido. Y, bueno, las formaciones, pues, yo saqué la misma, la 4-5, o 4-4-2 en este caso, y, bueno, pues, ellos me sacaron la 4-2-3-1, y, bueno, pues, en los datos del partido vemos que ellos tiraron 6 disparos, nosotros 12, a puerta ellos 2, nosotros 4, en cuanto a posesión, 54 para nosotros, 46 para ellos, y, bueno, pues, luego la calificación media, 679 para ellos, 6,98, perdón, para nosotros. Aquí jugador del partido fue Miguel Luis, con un 7,9, dos ocasiones creadas, dos pases claves y una asistencia, le siguió muy de cerca, pues, Calabresi con un 7,6, Carmona con un 7, luego, pues, ya estaba Alleu con un 6,9, una ocasión creada, tres pases claves y un gol, y, bueno, poquito más, ¿no?, poquito más. Y ellos, pues, sí que vemos aquí que Costinha, pues, con un 7,5, Mitrovic con un 7,1, y tampoco es que tuviesen, pues, muchísimas más calificaciones, o sea que, como digo, yo creo que podríamos haber nos llevado el partido y no hubiese pasado absolutamente nada. Aquí vamos a ver el primer gol, Miguel Luis, fíjense, ahí para Alleu, y Alleu de cabeza marcaba el 0-1 para nosotros. Y aquí, pues, en esta contra, pues, fíjense cómo Mitrovic se la pasaba a Costinha y ahí Ondoa no pudo hacer nada, así que la tocó un poquito, pero no pudo hacer nada para el gol del empate del Niza, ¿no? Y, bueno, pues, ahora sí vamos a jugar el partido, el primer partido de la fase de grupos de la Europa League frente al Fenerbahce, yo creo que, pues, como digo, el equipo con el que nos vamos a intentar jugar, pues, pasar de grupo, en teoría siempre, y, bueno, pues, este partido lo grabaré íntegro y lo subiré al canal en el próximo capítulo que veamos del Auser. Bueno, en estas primeras jornadas de liga y de competición, pues, bueno, hemos sacado cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Hay que mejorar un poquito, pues, en el aspecto de tácticas y en el aspecto defensivo, y, bueno, yo creo que en el ofensivo estamos, pues, bastante bien. Vamos a ver un poquito lo que son las tácticas. Bueno, ahora mismo tengo esta, pero también tengo, como digo, las dos, esta de las 4-2-3-1 también la modifique un poco, y luego tenemos, pues, esta, la 4-2-3-1 en abierto defensiva, y, bueno, pues, las iremos probando poquito a poco a ver cómo nos van yendo para jugar con ellas, ¿no? Y, bueno, pues, nada más, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dejar un super like, compartir y comentar. Y, bueno, nos vemos en un próximo capítulo con ya el primer partido de la Europa League, de este super... o este Euro Auser. Y, bueno, pues, vamos a ver qué nos deparará el... Ah, bueno, perdonen. Antes de irme, sí que es cierto y es verdad que ya se me olvidaba, y sí que es verdad que os tenía que comentar un par de cosillas en cuanto al tema de fichajes. Ahora mismo que he visto aquí a Marco Curella. Bueno, en el tema de fichajes, como dijimos, en un principio no íbamos a fichar a nadie más en cuanto al aspecto de fichajes, ¿no? Lo que sí que pasó, y es cierto que, bueno, Mauro Riquicho, pues, me empezó a decir como siempre. Aquí menos mal que tenía... tuve más tiempo cuando me lo dijo y pude hacer, pues, más cábalas y mirar más. Pero, bueno, llevamos dos temporadas que la temporada pasada entre lo de Rafael Diarra y esta temporada entre Mauro Riquicho y también Estefan Milosevic, creo que se llamaba. Ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Sí, Estefan Milosevic. Bueno, pues, los dos laterales. Uno de lateral derecho y uno de lateral izquierdo. Pues, bueno, faltando, no sé si faltaban tres días o así para acabarse el periodo de fichajes. Pues, bueno, empezaron a decir que se querían ir, que no estaban a gusto de aquí. Hombre, yo a lo mejor a Riquicho lo hubiera entendido porque no era titular indiscutible, pero Estefan Milosevic sí que era titular. En los últimos partidos de la temporada pasada sí que jugó de titular y encima me estuvo jugando a un nivel bastante, bastante bueno. No sé por qué se ha querido ir. Y, bueno, en cuestión, Mario Riquicho me empezó a decir que no jugaba lo que quería en el equipo, que ya habían cumplido algunas promesas de sacarle más y tal. Y, bueno, pues, dijo que se quería ir y, bueno, pues, vino el Eiria con 600.000 euros y, bueno, pues, lo vendí. Y después, pues, bueno, Estefan Milosevic también, pues, me empezó a decir que se quería ir al Jaspore, que le habían hecho una oferta y tal y cual. Y, bueno, se quería ir, se quería ir, o sea que al final, pues, lo tuve que vender porque no me quedó más remedio que venderlo porque si no, pues, iba a estar a disgusto en el club, ¿no? Aquí, pues, bueno, a Estefan Milosevic sí que le encontré, pues, un buen sustituto porque me di cuenta que Marco Cucurera estaba transferible en el FC Barcelona y, bueno, pues, lo estuve mirando y sí que me gustó y, bueno, pues, lo traje. El único punto negativo que no me gusta y que, bueno, yo siempre lo tengo muy en cuenta en los jugadores es la determinación que tiene Marco Cucurera que, como podéis ver, pues, solo tiene un 6 de determinación pero, bueno, hablando con otros compañeros, pues, me han dicho que aunque tenga la determinación en 6, pues, en el FM siempre ha rendido muy bien Marco Cucurera y, bueno, pues, por eso me decanté en ficharlo, ¿no? Y luego, pues, ya en el último día de fichajes, pues, ya daba por perdida la opción de traerme un lateral porque sí que había visto primero a un lateral que no sé si estará por aquí, no, no está por aquí. Bueno, pues, era un lateral que yo había visto y, bueno, pues, sí que le hice la oferta de fichaje y todo y la estuvo ojeando, pero al final, pues, se fue a otro equipo y, bueno, pues, no me quedaba más remedio de que con todos los que tenía ojeados pues, traerme a Clever, un jugador de 23 añitos que, bueno, que no está mal ni está bien no tiene atributos que sean fuera de lo común pero, bueno, tampoco está nada mal y, bueno, pues, me lo traje por 850.000 euros y, bueno, pues, esperemos que pueda servir ahí de recambio para Yusuf y para Carmona, ¿no? Y, bueno, pues, estas eran las dos puntualizaciones que quería hacer que, bueno, que tuve que hacer estos dos fichajes porque por causas mayores, porque se me quisieron ir estos otros dos jugadores que os he dicho y, bueno, y nada más, chicos, solo era eso, que casi se me pasaba y, bueno, pues, haremos la temporada, como digo, pues, con los jugadores que tenemos y, bueno, pues, esperemos que hagamos buena temporada y vayamos adelante, ¿no? Así que nada más, ahora sí, chicos, me despido un saludo muy fuerte, nos vemos en un próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!